¿Cómo tener una super memoria? La observación es muy importante. Hay que mencionar que es imposible recordar algo que no hemos visto o escuchado. Aquello que procesamos en piloto automático difícilmente quedará registrado en nuestra memoria. Un ejemplo de esto puede ser ¿Qué color es el que está en la parte de arriba del semáforo? ¿Es el verde o el rojo? Recomiendo detenernos unos segundos para poder pensar en esto y recordarlo bastante bien. Deben estar completamente seguros de cuál es la respuesta. Si existe una mínima duda, eso significa que muy probablemente no estemos prestando la atención adecuada. Esto me recuerda mucho a la escena de Sherlock donde el detective pregunta a John cuántos escalones hay en la casa y John, como es de esperarse, no lo sabe. Mientras que Sherlock sabe exactamente cuál es el número de escalones porque él es bastante observador. En nuestro caso particular, el color de arriba del semáforo siempre es rojo y el que está abajo es verde y como todos deberíamos saber, el del medio es el amarillo. Bastante simple, pero yo también tuve algunas dudas para recordarlo cuando leí esa pregunta en el libro. Y eso que muchos de nosotros debemos ver semáforos a diario. Por lo tanto, hay que exigir un poco de nuestra parte y empezar a prestar atención a aquello que queremos recordar. Empezar a prestar atención a los detalles pequeños porque esto nos va a ayudar al momento de crear ciertas claves en las técnicas de memoria. Aquí dejo algunos ejercicios de observación que se recomiendan en el libro. El primero es anotar todo lo que se encuentre en una habitación hasta el más mínimo detalle. Hacer esto en varios lugares y empezar a desafiar nuestra memoria también. Por ejemplo, entrar a una tienda o a un puesto de centro comercial observar bastante bien todo lo que podamos salir del lugar y anotar todo lo que podamos recordar. Tendremos una imagen mental del lugar y vamos a empezar a detallarla. Por eso es importante saber observar. Entonces, aquí hay dos pasos. El primero es simplemente observar y escribir todo lo que podamos ver. Y el segundo es empezar a desafiar nuestra memoria observando y tratando de retener lo que estamos viendo el mayor tiempo posible. El segundo ejercicio es describir rostros. Y esto será de mucha utilidad al momento de querer memorizar nombres. Hoy contamos con herramientas muy potentes para desarrollar este ejercicio. Basta con poner la palabra rostro en el buscador para obtener múltiples ejemplos. Y gracias a eso, vamos a poder desarrollar este ejercicio muy fácilmente. Entonces, empezamos a anotar las características principales de los rostros para ver qué tanto podemos acercarnos a la realidad. De igual manera, el autor también nos invita a describir el rostro de una persona a la que conozcamos bien. Y luego, volver a ver a la persona y verificar cuántos aciertos tenemos. Esto también, como pueden observar, tiene que ver con la memoria. Ya está empezando a desafiar nuestra memoria haciéndonos recordar rostros y que los describamos. Estos son dos ejercicios de observación que pueden poner en práctica durante esta semana para prepararse antes de conocer los secretos de la memoria y las técnicas que se ofrecen en este libro. Gracias y nos veremos pronto.